La canción de la mar Cuando tira la bufara deponente, toda la área tremora y botinando el cielo parezca prorim. Bufa el venta la marina y en tierra suspirando. A gotas la agua cae a la marina, que la recibe y toda esa tremora y se rompe l'onda la bufara que la mina y ascririando y esta más arrurada. Una corrente nueva espigna l'onda, fin que la sbatece la muralla y la mar se ufra mientras que la sponda. Ascolta lo morróncio que fa l'aigua. Siempre del porto yo mir la mia marina. Una cosa luzón que toda malandaura. La tinca al coro es siempre la reina y la su amara entén también cuando plora. Ai, 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 que bel cant que fa la mar. Y contra lo venta y salza lo cavaló, para de l'onda y carigna al portascur, después lo renta, consumia poco a poco que la esponda. Tan bela lluna parece tan tremorosa. Cuando salza la mar y la confundí, palida y triste. Ascolta la dulosa, lo pascaro que resa a Dios mío que nos abundí. Pero la marina te lo corte a espuma. Lo pascaro lo sabe porque la adora. Ella acuñece, la canta, la divina. Pero a veces se equivocó y lego prora. Prora y a escramar. La mar se un francara, lo cavaló, la barca ya cabussa. La mar no ascolta el pror de un'altra mara. Y la mar anguria rinzi de una fosa que de corrali d'elva esquerriosa es casa al peix, al granc, al caracol. La mar engaña cuando es espuñosa y cuando morronga cariñante el moll. Ascolta lo su canto, pascaro. Pareixo un pror, lo más desesperado de un teu germán que te canta la duró. La mar anguri, ¿por qué no te pietad?